Este es el clon de Messi, quien gracias a su parecido con el 10 argentino, hizo creer a una señora que sí era el auténtico Messi. El de Hard Rock Café está ahí. ¿Aquí? Sí, de la mañana. ¿Argentina contra quién? Argentina, Perú. ¡Oh, guau! Sí, vamos a ganar. Sí, sí, qué bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú eres uno de los jugadores? Yanel. ¿Tú eres el Renan Messi? Yanel Messi. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, qué alegría! ¡Uy! En la foto, porque decidió que no estaba... ¡Ay, no lo podía conocer! ¡Ay, no lo podía conocer! Pensé que no me había conocido. ¡No! Yo sí me puse a mirarlo. ¡Claro! ¡Oh, Dios mío! Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Fílmeme con él! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilloso! ¡Mira! ¡Tómame un video con él! ¡Y me toma la foto! ¡Ay, allí! ¡Allá afuera! ¡Por qué chido! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Donde sea! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué privilegio! ¡Sí, bueno! ¡Ay, ay, ay! Ahora, la gran pregunta para ustedes es... ¿Qué harían si se topan al clon de Messi? ¿Reconocerían que no es el Díaz Argentino? ¿O se tomarían la foto?